Mami estoy seguro que tienes todo lo que yo quiero Mueve ese culo lento al ritmo de mi movimiento Lento, lento al ritmo de mi movimiento Mami estoy seguro que tienes todo lo que yo quiero Mueve ese culo lento al ritmo de mi movimiento Al ritmo de mi movimiento Te tengo tan cerca que respiro de tu alma Unos minutos y estamos cerca de la cama Baby tu eres diamante Las demás son zirconias, tienen el brillo Pero no la pureza ni la dureza de tu ser Así que déjame complacer, saciar tu sed Que practicando conmigo el sex Puedo ser tu desestrés Puedo ser tu desestrés Prendes un árbol rojo Es un antojo para ella Siempre deja huella Te hace conocer las estrellas Y es que es tanta tu belleza que destellas Le robas el brillo a los cometas No necesita lucir prendas caras Aunque de eso todas hablan y mueren de ganas Ladies fecas que jamás se opacan a esa reina Criticas que no les toma importancia Por eso me gusta Ella es mi peorichi Y yo soy su G Ey Y yo soy su G My queen is always there for me She deserves all the skin Nos iremos fuera de aquí Con unos miles en cada maletín Lejos de esta city Ey Lejos, lejos, lejos de esta city Se necesita ser muy prosaipo Para no sentir inspiración En una noche como esta Con un jardín hielo de flores Una luna llena Y una muchacha con usted al lado Mami estoy seguro que tienes todo lo que yo quiero Mueve ese culo lento al ritmo de mi movimiento Lento, lento, lento Tengo ganas de gritar Te quiero